Muy bien, y arrancamos este nuevo bloque de noticias y más. Estamos en vivo a través de la pantalla de Canal 2 de Carlos Paz Televisión. Hasta el mediodía te acompañamos, vos también nos acompañas a nosotros en este magazine informativo. Como dijimos al comienzo del programa, hoy íbamos a recibir y ya recibimos a la visita de quien está a cargo del área de defensa del consumidor, un área dependiente de la Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz. Estamos hablando del doctor José Ignacio Astiz, quien nos va a dar algunos detalles de cómo es el funcionamiento de esta área. Un área que es muy convocante, que tiene gran demanda y que, al menos por lo que tengo entendido, tiene rápida respuesta favorable para el consumidor, para el ciudadano. Doctor, gracias por haber venido. Buen día. ¿Cómo estás, Pocho? ¿Todo bien? Gracias por invitarme. No, por favor. Bueno, como hacíamos en la introducción, como dice allí el zócalo, el pie de pantalla, la gran demanda que está teniendo esta área de defensa del consumidor desde que se ha implementado aquí, que ya lleva varios años, ¿no? Acá llevamos, sí, más o menos tres años. La verdad que desde la gestión de Víctor, nosotros estamos dentro de Defensoría del Pueblo. Hemos recibido muchísimos reclamos. La verdad que al día de hoy estamos más o menos en 200, 300 reclamos desde que empezó el año. Por suerte, la mayoría lo hemos podido resolver de manera favorable. Y por suerte todavía puedo mantener el buen tratamiento de esos reclamos. Está bueno eso. Doctor, digo, para dejar en claro, cuando hablamos de reclamos, ¿qué tipo de reclamo es la que se puede hacer en esa área de defensa del consumidor? Que es un área dependiente de la Defensoría del Pueblo de Carlos Paz, pero recibe otro tipo de reclamos. Sí, nosotros no estamos guiados por la Ley de Defensa del Consumidor 24.240. En Defensa del Consumidor nosotros vamos a recibir todos los reclamos de los vecinos de Carlos Paz. Dependiendo de cuál sea la calidad del reclamo o el objeto, vamos a hacer un asesoramiento o vamos a darle inicio al expediente. Aquellos reclamos que no entren dentro de la competencia que nosotros tenemos en Defensa del Consumidor municipal, lo vamos a derivar a donde sea Córdoba o sea vía judicial, pero lo vamos a asesorar y vamos a indicar la manera de gestionarlo. Es decir, no se lo deja sin respuesta al ciudadano. No, todos los reclamos que ingresan, por ahí es muy difícil salir a asesorar personalmente por la cantidad que hay, pero no pasan de dos o tres días que nosotros personalmente estamos llamando por teléfono al denunciante para indicarle el procedimiento de seguir o los requisitos que necesitamos para seguir el expediente. Algo distinto, vos decías dos o tres días, no pasan de que el consumidor, el ciudadano reciba una respuesta. Algo distinto a lo que ocurre, por ejemplo, en Defensa del Consumidor de la provincia, que debe ser también a la gran demanda que tienen, recién te pueden llegar a responder un mail a los 25 o 30 días de pasado tu solicitud, tu reclamo. En este caso está bueno porque están teniendo respuesta inmediata. Y te llevo a esto, no sé si estabas vos, creo que estabas vos todavía en el cargo, yo tuve una experiencia en la Defensa del Consumidor y que tuve una respuesta súper rápida, en menos de una semana, que fue un reclamo por una tarjeta de crédito. Sí, está conmigo. Bueno, una tarjeta de crédito de un banco que había hecho un cobro que era indebido, bueno, hice el reclamo sin saber si era rápido o no la respuesta de Defensa del Consumidor. En la semana ya tenía la respuesta del banco, Defensa del Consumidor del banco, y la respuesta favorable también. Está bueno esta forma, ¿no? Claro, nosotros tratamos de hacerlo bastante personalizado, que es una de las cosas que para mí hay que destacar de esta área. Cuando la gente entra al reclamo, nosotros lo que hacemos es llamar al consumidor para avisarle cómo sigue su reclamo, cuándo vence, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que agregar, pero también más allá de los plazos que nos impone la ley y los plazos que tenemos que darle a las empresas, tratamos de comunicarnos con los estudios jurídicos, buscar un teléfono de visa, de banco macro, de la empresa que sea, para agilizar ese reclamo y tratar de que sea positivo, o sea, que se llegue a una conciliación de la manera más rápida posible, más allá de los plazos normales que tienen las resoluciones. Claro, doctor, el pedido de solicitud o reclamo, ¿se tiene que hacer por escrito? ¿O cuáles son los pasos? ¿Qué aconsejan ustedes hacer? Generalmente lo primero que hay que hacer, te pongo un ejemplo de los consumos más normales, que es un desconocimiento de consumo en el banco. Una persona ve que le entra un consumo que no ha realizado, lo primero que tiene que hacer es presentar el reclamo en la entidad, sea el banco, sea Visa, sea Mastercard, pero sí o sí tiene que presentar reclamo ahí y esperar ese análisis. Una vez que ese análisis sale desfavorable, se acerca a Defensa del Consumidor con toda la documentación, resúmenes, el DNI, toda la documentación relacionada al caso y nosotros le damos ingreso a ese expediente. Ese expediente, una vez que nosotros lo ingresamos, notificamos, normalmente estas empresas están en Buenos Aires, entonces nos llega un plazo, un término, y le damos un plazo para que ellos hagan un descargo. O sea, depende del descargo, nosotros continuamos con un acuerdo, continuamos con otro plazo o vemos cuál es la posición del consumidor en relación a ese acuerdo. Ah, bien. ¿Tienen aún, manejan estadísticas, no te digo números exactos, pero digo, ¿cuáles son los tipos de reclamo en su mayoría que han recibido ustedes en la Defensa del Consumidor? Sí, la mayoría de reclamos son contra entidades bancarias. Por ahí, mucho mercado libre, mercado pago, muchos temas que tienen que ver con... ¿Qué tipo de reclamo son en mercado libre, mercado pago? Y mayormente son desconocimiento de consumo. Muchas veces los bancos lo que hacen es dar un código, dar una tarjeta que mercado libre tiene el mismo procedimiento. Pero es más fácil, por así decirlo, hackear una cuenta de mercado libre, entonces a uno le van sacando dinero o hacen transferencias que no corresponden. No es tanto lo que tiene que ver con los productos que uno compra por mercado libre, sino más con la plata que uno tiene en mercado pago, que por ahí se va debitando, se va transfiriendo a cuentas que nosotros desconocemos y todo viene por ahí de un robo de datos o de pérdida de tarjetas. Qué bueno esta área de Defensa del Consumidor, digo, porque tenés esa posibilidad donde antes por ahí, quizás existía el área de Defensa del Consumidor o el ciudadano no le daba importancia o no sabía, y era como que, bueno, me cobraron esto, listo, lo pago, ya está, me olvido. Ahora con esta área tenés esa posibilidad de recibir una respuesta por parte de la entidad bancaria, en este caso que hacemos referencia, y por ahí hasta favorable, ¿no? Sí, es muy importante igualmente que la gente esté atenta a ver el resumen. ¿Por qué? Porque uno tiene un plazo de 30 días para hacer un desconocimiento o un consumo que te ingresó en el resumen de tarjetas. Ah, si pasan esos 30 días. Claro, la ley de tarjeta de crédito indica que el plazo que tiene la persona para hacer el desconocimiento son 30 días. Si posteriormente a los 30 días se vence el plazo, ya ese desconocimiento va a salir desfavorable casi seguro. Puede ingresar con nosotros el reclamo, pero es mucho más fácil si se hace previo a los 30 días ante la entidad bancaria. Claro, porque esa ley que vos haces referencia es como que vos lo aceptaste, si no lo hiciste el reclamo antes de los 30 días, como que aceptaste. Sí, no es la aceptación propiamente dicho, pero es un plazo que es fatal y se vence. Entonces lo mejor es hacerlo previo a ese plazo, si el desconocimiento sale desfavorable, se acerca a la Oficina de Defensa del Consumidor y nosotros lo gestionamos. ¿Hay muchas solicitudes de que busquen alguna solución, reclamos en torno a telefónicas, a empresas telefónicas? Sí, hemos tenido muchos reclamos. Por suerte es una de las empresas más predispuestas a resolverlos. Ah, mirá. La mayoría de los reclamos que han ingresado por temas de flow, personal, etcétera, que se unificaron las empresas, han sido resueltos de manera favorable, te diría, el 99%. Por suerte el trabajo que se ha hecho en conjunto con ellos, con el estudio jurídico que tienen, es bastante bueno y bastante ágil. Doctor, ¿en cuánto, digamos, de 100 reclamos a los 100 se les da respuesta? Y de ese total, digo, ¿cuáles son favorables? ¿Qué porcentaje aproximadamente recién? Al 100% de los reclamos los atendemos, los llamamos y los gestionamos, sea asesoramiento o sea inicio de expediente. No tengo acá las estadísticas, pero yo te diría que en un 80-90% estamos en resoluciones favorables, por suerte. ¿Y qué tiempo tiene? Vos me decías que tiene una respuesta al tercer día, cuarto día, de que se hace el reclamo. Y yo por experiencia propia, te digo, en una semana ya había recibido la respuesta. No solamente de ustedes, de Defensa del Consumidor, dependiente de la Defensoría del Pueblo de Carlos Paz, sino que también de la entidad bancaria en la que yo había hecho el reclamo. Una semana, no más de eso. Pero digo, ¿qué promedio de eso? Los plazos son cortos. Normalmente depende un poco, primero, de quién sea el denunciado. Es mucho más fácil iniciar un reclamo contra un banco, que uno ya conoce la dirección, que contra un vendedor de Facebook, por ejemplo. Si es contra un banco que nosotros notificamos vía mail, el plazo son de 5 a 10 días para la primera respuesta. Ya si es una notificación vía papel, por ejemplo, que va a Buenos Aires, tenemos que tener en cuenta que el plazo en que nosotros enviamos la carta hasta que llega es un poquito más. Entonces, dentro de los primeros 10, 15 días, desde que se presentó el reclamo, uno ya tiene una respuesta. Si es favorable o desfavorable, pero se va a saber cómo se va a continuar gestionando. Bien. Doctora, aquí es y en esto, digamos, lo que respecta a la defensoría del consumidor o defensa del consumidor. ¿Ustedes dependen también de defensa del consumidor de la provincia o ustedes gestionan de manera propia? No, gestionamos de manera propia. Nosotros la competencia nos la deriva defensa del consumidor de la provincia y en caso de que aquellos reclamos que no se resuelven de manera favorable, lo que hace es cerrar el expediente y enviarlo al área jurídica, sí, de defensa del consumidor de la provincia, que ellos abren un sumario administrativo para investigar si hubo una infracción a la ley de defensa del consumidor o no. En caso de que estimen que haya habido, al comercio se le pone una sanción. Y vale destacar, y esto que pregunto, que seguramente gente que está viendo también se pregunta y dice, ¿qué sale? ¿Cuál es el costo de hacer este tipo de reclamo? ¿Cuánto es lo que voy a tener que sacar de mi bolsillo para pedir, por ejemplo, a una entidad bancaria que me devuelvan algo que me han cobrado de manera indebida? ¿Cuál es el costo que tienen que hacer en el área de ustedes? No, es totalmente gratis. Cuando el representante de defensa del consumidor, como dependemos de la defensoría, es totalmente gratis el reclamo que hace la gente. O sea, lo único que tienes que hacer es presentar cuál es el inconveniente, tus datos personales. Y la documentación. ¿Y nada más? Nada más. ¿Y así salga favorable la respuesta? ¿Tampoco es que después se le cobra el gasto de abogado? No, generalmente cuando la respuesta es favorable, nosotros en caso de que sea dinero tratamos de hacer una devolución a la cuenta o que se devuelven la tarjeta de crédito. Por ahí hemos hecho devoluciones de producto, que las tuvimos que gestionar de manera personal, pero no tiene que hacer ninguna erogación el denunciante. Bien, ¿han notado, doctor, usted como responsable del área, que han ido creciendo los reclamos a lo largo de estos tres años más o menos que están ustedes? Sí, sí. La verdad que en estos cuatro meses es increíble como aumentar los reclamos. Yo creo que tiene que ver también con... Tiene que ver con la buena gestión de prensa que se está haciendo desde la defensoría. Ajá. De que la gente conoce esto. Sí, sí, sí. Que se empiece a conocer más. También tiene que ver con... Por ahí el boca en boca ayuda mucho en cuanto a las buenas resoluciones que hemos tenido. Pero está bueno que la gente se acerque y que haga valer por ahí sus derechos. Que como decías vos, me entra un consumo, son mil pesos los pagos. No, está bueno que lo hagamos valer más ante por ahí proveedores que tienen otra magnitud económica ante lo que tenemos nosotros. Doctor, ¿cuáles son, por ejemplo, reclamos que por ahí le han llegado, que son varios y que ustedes dicen lo derivan porque no corresponde ir a su área? Que, por ejemplo, por ahí le trae alguna confusión al ciudadano y te dice, si vengo a reclamar esto y ustedes le dicen, no, esto no es en el área de defensa del consumidor. Claro, es importante primero aclarar que los reclamos que entran por defensa del consumidor, los que vienen a hacer reclamos tienen que ser consumidores finales. Nos ha pasado por ahí, porque eso lo indica la ley, el artículo 1 de la ley 2440. ¿Qué sería, digamos? Por ahí ha pasado que, por ejemplo, viene un hotel a hacer un reclamo sobre la compra mayorista de X producto. Al no ser consumidor final, sino que estar destinado a ingresar a una cadena de consumo ese producto, nosotros no podemos tomar reclamos, ¿por qué? Porque no es el fin del producto ese consumidor. Si venís vos y me decís, mirá, compré papel higiénico y me vino mal, yo te ingresé el reclamo por la cuestión de que el fin tuyo es consumirlo. Exacto. Entonces, uno de los principales requisitos es que sea consumidor final el que hace el reclamo. Y ahí, en la mayoría, donde han generado por ahí esa distorsión y derivación que ustedes... Claro, nosotros lo que hacemos ahí es indicarle cuál es el procedimiento que es ahí. Otra de las causas muy comunes que tenemos, que estamos tratando de corregirlo, es la competencia que tenemos nosotros. Nosotros tenemos competencia con locales que están en Carlos Paz. Entonces, por ahí viene gente y dicen, mirá, mucho pasa con los planes de ahorro que se compran en Córdoba. Cuando son inquirios fuera del municipio, nosotros tenemos que derivarlos sí o sí a defensa del consumidor de la provincia de Córdoba, porque no entra en nuestra competencia, que es el ejido municipal. Esa es la mayoría de reclamos por ahí que llegamos a derivar. Hacemos el asesoramiento correspondiente, indicamos cómo hay que trabajarlo, cómo se presenta el reclamo en Córdoba, cuáles son las vías, pero no podemos nosotros particularmente ingresar a ese reclamo y gestionarlo. Bien. Doctor, para ir cerrando, entonces, ¿cuál es el área donde ellos, o la persona que está viendo ahora y tiene algún tipo de reclamo que presentar, a dónde lo tienen que hacer? ¿Tienen que dirigirse a la Defensoría del Pueblo de Carlos Paz? Sí, puede acercarse al Defensoría del Pueblo de Carlos Paz, puede enviarnos a nuestro mail, que es defensadelconsumidorbcp.com. Ah, eso está bueno, ¿cómo se lo repite? Defensadelconsumidorbcp.com. Ahí, completando todos los datos, sus datos, DNI, nombre, domicilio, datos denunciantes, el relato de lo sucedido y la documentación, nosotros ingresamos al reclamo. Posteriormente nos comunicaremos para coordinar, sea una audiencia, sea el que falta documentación o cualquier circunstancia. Bien. Y reiteramos que es totalmente gratuito este tipo de trámite, que hay mucho por hacerse. Y me decía que ya en cuatro meses tenían más de 200, me dirá. Estamos alrededor de los 200, 210, 220 reclamos. Sí, estamos con muchos reclamos. Es mucho. Y son varios en el área trabajando en todo esto. En el área somos tres. Somos tres que estamos trabajando y, bueno, tratamos de llevar todo al día, por suerte. No tenemos demoradas. De buscar la solución más rápido posible. Doctor, gracias por haber venido. Gracias a vos. Un gusto. Bien. Estamos hablando con el doctor Astiz. Él es el titular del área de defensa del consumidor dependiente de la Defensoría del Pueblo de Villa Carlos Paz, que nos dé los detalles de cómo trabaja esta área y la gran demanda que está teniendo. Nosotros hacemos una pausa breve, cortita y en un ratito vamos a estar hablando de este hecho delictivo que aconteció y que le sucedió a un vecino de aquí de Carlos Paz. Le trajeron a casa a plena luz del día, le llevaron bicicletas, herramientas y otras cosas. Ya volvemos.